Comparto aquí la página, aquí a través del chat que tenemos, dice, profe, que si doy cálculo integral, no, hace tiempo que no hay muerto cálculo integral, pero igual si necesitan algún comentario al respecto, con todo gusto, lo que les pueda ayudar, estamos allá al pendiente, ¿no?, para esa materia de cálculo integral. Sí, es una materia muy bonita, muy interna, bueno, todas en sí, ¿no?, y sobre todo esa materia que se aplica en muchas áreas de la ingeniería, y entonces, este, entonces, sí es, sí, lo que pueda ayudarlos, y usted dentro de mis manos, ya saben que cuente con ello, ¿no?, para poderlos apoyar. Bueno, entonces, voy a compartirles una pantalla, como les comentaba, entonces, ya tienen ustedes un apartado en la carpeta de Google Classroom, y hay un apartado en la cual ya tiene una actividad que es en relación a los ejercicios que hemos visto hasta el tema de la semana pasada, si no me equivoco, en relación a las operaciones, bueno, utilizando el conjugado de un número complejo, que se refiere a la, prácticamente a la división, y algunos otros ejercicios, prácticamente, entonces, a partir del día de ayer estuvimos viendo lo relacionado a las diferentes formas con las cuales podemos representar a un número complejo, en este caso, la forma polar, vimos algún ejemplo, hoy vamos a ver más ejemplos relacionados a la forma polar, y luego la relación que tiene con la forma exponencial, y así sucesivamente, ¿no?, entonces, ya la siguiente tarea va a ser, yo creo que el próximo viernes, por ahí, se las comparto, para que tengan otra información, pero el día de hoy vamos a ver, relacionado a un pequeño resumen que les comentaba, es un video que dura aproximadamente ocho, menos de nueve minutos, relacionando al tema de, de dónde, del origen de los números complejos, que ya lo hemos visto, a través del famosísimo discriminante, pero bueno, alguien de una otra manera, pues, le surge la duda, ¿no?, y dice, bueno, pues, aquí hay un número, que de una otra manera, pues, este, no, no coincide con lo que, con los resultados que estamos, o que, que obtengo, ¿no?, incluso hay quienes los dejaron inconcluso, los cálculos los dejaron de esa manera, y incluso hubo intercambios de, con varios, este, científicos en aquella época, de, de poder compartir, este, cartas, en las cuales decían, mira, pues, porque incluso hubo quien, en su momento dado, lo vamos a ver en el video, que decían, mira, pues, yo ya no, ya no puedo hacer más, hasta aquí llegué en este ejercicio, y, y qué hacemos, ¿no?, qué procede, ¿no?, lo vamos a ver. Bueno, imagino que ya les puede compartir, ya pueden visualizar mi pantalla, ¿verdad, ingenieros? Sí, maestro. Perverso. Entonces, ahorita lo que vamos a pasar a hacer, en este, en este caso, pues, bueno, darles a conocer, a reproducir el video, sin antes, este, recordarles que, bueno, voy a, a reproducir un poquito el video para que escuchen, para ver si se, se escucha bien el audio, este, porque tengo que cerrar mi micrófono, ¿no?, que, de hecho, el video tiene eco, en su, yo creo, de la grabación en forma original, entonces, tiene eco. Entonces, voy a reproducirlo tantito, por favor, escúchenlo, ¿eh? Complejos. Origen. ¿Se escuchó el audio? Sí, profesor. Ok. Entonces, voy a cerrar el micrófono, para que así ustedes, este, puedan escuchar de la manera más clara y, y sin eco, ¿no? Ok. Cierro mi micrófono y ahorita estoy aquí al pendiente. Evolución histórica de los imaginarios. Considerando que nuestra mente tiene la capacidad de hacernos viajar en el tiempo, a través de la memoria o a través de la imaginación, iniciemos un breve recorrido por un pequeño pero trascendente aspecto del conocimiento, en el que mentes brillantes hicieron aportes para tener hoy un poderoso recurso de cálculo. Revisando las obras manuscritas antiguas, encontramos, a mediados del siglo I de nuestra era, una obra de Herón de Alejandría, en la que el desarrollo del cálculo conduce a la raíz de 81 menos 144, que es la primera referencia escrita de la raíz de un número negativo. Sin embargo, aparece escrita como raíz cuadrada de 144 menos 81. No se ha determinado si este error se debe al propio Herón o al encargado de transcribir. Avanzando en la revisión de manuscritos antiguos, encontramos la siguiente referencia a raíces cuadradas de números negativos por el año 275 de nuestra era, con la obra aritmética de Diofanto, en la que puede verse el intento de cálculo de los lados de un triángulo rectángulo de perímetro 12 y área 7, Este problema lleva a la ecuación 336x cuadrado más 24 igual a 172x. Esto es una ecuación de segundo grado, cuyas soluciones contienen raíces de números negativos. Pasó mucho tiempo antes de encontrar alguna solución a este tipo de ecuaciones, siendo los hindúes quienes dan las primeras explicaciones. Es así como Mahavira, alrededor del año 850, comenta en su tratado de los números negativos, Como en la naturaleza de las cosas, una cantidad negativa no es un cuadrado, entonces no puede tener raíz cuadrada. Alrededor de 1150, Bhaskara indica lo siguiente, El cuadrado de un número positivo o negativo es positivo. La raíz cuadrada de un número positivo tiene dos valores, uno positivo y otro negativo. No existe raíz cuadrada de un número negativo, ya que un número negativo no es un cuadrado. En el siglo XVI, el matemático, físico y filósofo italiano, Jerome Cardin, publica su obra Ars Magna, El gran arte, en la cual presenta un método para resolver ecuaciones de grado 3 y 4. Esta obra representa el mayor tratado de álgebra, En su obra, Cardin presenta lo siguiente, Si alguien te pide dividir 10 en dos partes, cuyo producto sea 40, es evidente que esta cuestión es imposible. No obstante, nosotros la resolveremos de la siguiente forma. En primera instancia, Cardin presentaba las dos ecuaciones que se deducen del enunciado. X más Y igual a 10 es la manera de representar el que dos partes de distinto valor den 10. Y con X por Y igual a 40, se representa que el producto de estas dos partes dé 40. A continuación, Cardin aplica el algoritmo que desarrolló para resolver estos sistemas de ecuaciones, llegando a obtener 5 más raíz de menos 15 y 5 menos raíz de menos 15 como soluciones. Si efectuamos la suma de estas dos cantidades, verificamos que resulta 10, como indica el enunciado, y efectuando el producto, verificaremos que resulta 40, como efectivamente debe ser. Esto constituye la primera constancia escrita de la raíz de un número negativo y su operatividad álgebra. Luego de eso, hubo pequeños pero valiosos aportes de matemáticos como Rafael Bombelli, 30 años luego de Cardin, o Albert Girard. Pero es hasta René Descartes que se tiene la primera denominación para las raíces de números negativos. Los llamó números imaginarios. También indicó que las ecuaciones deben tener tantas raíces como sea su grado, aunque entre ellas existan raíces no reales. Es decir, una ecuación lineal tiene una solución, una ecuación cuadrática tiene dos soluciones, una ecuación cúbica tiene tres soluciones, y así sucesivamente. La siguiente referencia notable que encontraremos es un comunicado que envía Christian Huggins a Gottfried von Leibniz en respuesta a un comunicado de este acerca de la expresión raíz de uno más raíz de menos tres más raíz de uno menos raíz de menos tres. Lo que me escribes sobre cantidades imaginarias, que, no obstante, cuando son sumadas, da una cantidad real, me es sorprendente y totalmente nuevo. Uno nunca creería que esto es cierto, y debe haber algo escondido en ello que es incomprensible para mí. En lo sucesivo, Leibniz y Joan Bernoulli utilizaron números imaginarios para la resolución de integrales y grandes matemáticos como Joan Lambert, Jean d'Alembert, Gauss, Euler y Joseph-Louis Lagrange, aplicándolos a distintas áreas del conocimiento como geometría, hidráulica y otros. Siendo Euler el primero en utilizar la notación raíz de menos uno para los números imaginarios. Dejemos ahora la evolución histórica de los números complejos y conozcamos cómo se definen y cómo se operan. Acompáñanos a la siguiente lección. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció, ingenieros, este video? Muy complicado, muy difícil. ¿Qué tal? ¿Qué opinan? A mí me puso a pensar de que ahorita lo conocemos como algo tan simple de menos por menos es más y más por menos es menos, pero en ese tiempo era una incógnita súper enorme y conocimientos nuevos. Y pues tan solo la carta que le escribe, ¿no? Fíjense en las palabras, bueno, no sé si es la traducción, pero le escribe así con palabras muy elegantes, ¿no? Diciéndole que, pues, sabes que no tengo la capacidad, ¿no? Así le da a entender. Y yo sea, siendo honesto, ¿sabes qué? Pues es que esto no... Déjenme regresar un poquito a ver si nos... Podemos ver la lectura de ese texto. Pero si en ese entonces prácticamente lo que ahorita en relación a las matemáticas, por ejemplo, el cálculo diferencial y el cálculo integral fueron desarrollados por también dos matemáticos. No me acuerdo si fue... Fue un inglés. Creo que el otro estaba en Francia. No recuerdo. Y los dos de una u otra manera compartían información a través de cartas que no había correos electrónicos ni celulares y se compartían información diciendo, mira, yo hice esto, yo hice lo otro. Por ejemplo, aquí vean el texto, dice, lo que escribes, lo que me escribes sobre cantidades imaginarias que, no obstante, cuando son sumadas da una cantidad real. Me es sorprendente y totalmente nuevo. Uno nunca creería que esto es cierto y debería haber algo escondido en ello que es incomprensible para mí. Imagínense. O sea, qué palabras así tan... Digo, no sé, son muy elegantes, pero el diciendo que, ¿sabes qué? Pues, no conocía esto, ¿no? Dice que, dice, es que de haber, es cierto y debe de haber algo escondido en ello que es incomprensible para mí. Fíjense que, que cosas, pero efectivamente tiene razón este ingeniero Arlette, definitivamente, todo esto que tenemos ahorita, que lo vemos como una clase común y corriente y que está publicado en una gran cantidad de libros y videos, tutoriales y diferentes plataformas, anteriormente era algo nuevo, novedoso, no sabían qué hacer con esos números. De hecho, hay otro video que habla sobre esa historia, ¿no? de los números complejos, pero dura un poco más de media hora, ¿no? Entonces creo que es bastante tiempo. Pero bueno, gracias por su comentario y la verdad, definitivamente así es, ¿no? Todas las matemáticas de una u otra manera en su principio no fueron nada fáciles. Hubo incluso discusiones entre personas para definir claramente esto. No sé si hay, de hecho, debe haber un video. Déjame ver aquí, rápidamente. El origen es del cálculo diferencial y cálculo integral. Y es muy bonita la historia de las matemáticas, ¿eh? Nada más que a veces por las cuestiones del tiempo no las podemos, no nos alcanza el tiempo para poderlas visualizar. Y eso, pues, de otra manera, nos limita, ¿no? Nos limita. Y, pero, por ejemplo, aquí está la historia del cálculo diferencial. Déjenme ver si... Les comparto el video por si alguien lo quiere, echarse un... una vueltecita. Dura el video 25 minutos. Es el que encontré que en ocasión no pude ver. Se los comparto a través de aquí del chat, por si alguien lo desea darse una... darle una visitada. Ahí está el chat. Incluso ahí participa este... René Descartes. Déjenme ver dónde está René Descartes. Aquí aparece su imagen de este mérito. Aquí está. René Descartes tiene que ver mucho con... también con la parte de cálculo diferencial. Entonces, por favor, ahí chequenlo. El video se llama Historia del cálculo diferencial y se los acabo de compartir aquí otra vez el chat. Por si alguien quiere dar una vueltecita, por favor. Bueno, entonces, de este video que acabamos de ver de historia de los números complejos, pues, me van a hacer su resumen. Son tan amables, entonces, para que estén ahí bien. Este... Creo que no es muy complicado, ¿no? Pero bueno, igual ahí se los comparto por si alguien desea volver a reproducirlo y volver a sacar sus conclusiones, pues, con todo gusto, ¿no? Bueno, pues ahora sí, pues, vámonos... como dice el dicho, Vámonosle poniéndole, este... al muerto las coronas, veas, hace como que vamos apresurándonos. Son frases muy propias de dichos mexicanos. Bueno, entonces, este... el día de ayer vimos, así de una manera muy, muy general, lo relacionado a la forma... ¿a la forma qué? ¿Compleja? A la forma polar de un número complejo, ¿no? Eso fue lo que vimos en la clase anterior. Y ahorita, pues, nuevamente vamos a a escribirla, déjenme dónde está mi... Dónde está el otro libro, aquí está. Entonces, pues, vamos a escribir esas notaciones, ¿no? Para recordar, voy a empezar ahora de derecha a izquierda. Para ello, entonces, sabemos que existe un número, ¿sí? Existe un número que tenemos el número complejo, ¿no? En este caso, número, número... ¿Y se alcanza a entender mi letra, el tamaño de la letra? Número complejo. Sí, maestro. Es masculino, no es masculina, ¿no? Es masculino, pero no es femenino. El número complejo es masculino. La energía es masculina, pero no es femenina y yo masculina. ¿De dónde? No sé de dónde salió esa palabra ahorita, pero me acabo de inventar una palabra nueva, masculina. No, 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 que sí, que sí ando distraído el día de hoy, pero está bien, está bien. Ok, entonces tenemos el número complejo y ese número complejo lo podemos representar en la forma, en este caso le llamamos rectangular, en este caso rectangular o también llamada estándar, ¿ok? Entonces, esa forma estándar pues ya la conocemos, ya estamos un tanto familiarizados con ella, que contiene una parte real más la unidad imaginaria multiplicada por otro número real. y ahí tenemos la forma estándar o rectangular y bueno, también vimos la forma polar, ¿verdad? La forma, en este caso, polar de ese número complejo y esa forma polar de ese número complejo está representado a través de R que viene siendo el módulo, la magnitud, ¿verdad? De un número, en este caso, de dos números, es a su vez que va a multiplicar a una entidad trigonométrica que es el coseno de ese argumento que se llama teta más la unidad imaginaria por el seno de ese ángulo o de ese argumento llamado teta, ¿no? ¿ok? Entonces, si se fijan, entonces ahí tenemos la forma, la forma polar y la forma estándar y también la forma estándar la podemos representar a través de coordenadas, ¿no? En este caso, una coordenada que es A y B o también llamado para ordenado y la forma polar también la podemos representar con el número Z por cuestiones de espacio la voy a escribir aquí, en este caso viene siendo R, y luego, ¿quién? el ángulo que se llama teta. En este caso, recuerden que R es el módulo, la magnitud de quién de este número representado de forma estándar y teta viene siendo el argumento, ¿vale? Entonces, eso fue lo que vimos en la clase del día de ayer, de una manera así muy general y resumiendo e incluso también hicimos un ejercicio, ¿verdad? Si no me equivoco, creo que sí, ¿verdad? Sí. ¿Sí, ingenieros? Sí. Ok, perverso. Bueno, entonces hoy vamos a hacer pues otros ejercicios, ¿no? Otros ejercicios de una manera para ir continuando con este tema de esos famosísimos números, ¿no? Sí, la verdad, la historia de las matemáticas de cualquier ciencia, la verdad, es bonita, incluso la historia del ser humano también son cosas muy agradables porque hay personas, incluso déjenme comentarles, voy a hacer un pequeño paréntesis, hay otra materia que estoy impartiendo, esa materia se llama este, fundamentos de física, que es un tanto prácticamente historia de la física, entonces hay personas, investigadores, que se, que se dedican exclusivamente a estudiar la historia de determinada época de la física, incluso hay un video que estaba, que estoy viendo, que lo edita una institución que se llama Fondo Cultural Económico, que es un fondo de México, en este caso, creo que tiene que ver de parte del gobierno federal, en el cual se publica una gran cantidad de libros, y ahí se hizo una, se hizo la feria de la época medieval, o del renacimiento, que tiene que ver con ello, de la física, y ahí mencionan personajes que tuvieron que ver, este, tuvieron que ver mucho en la parte de la física, como en este caso, Sócrates, como Pitágoras, y algunos otros, pero hay personas que se dedican a estudiar todo lo que hicieron ese tipo de personas, específicamente en esos temas de la física que les comentaba, entonces, igual en las matemáticas hay cosas muy bonitas por conocer, origen, de los griegos, antes de los griegos, y de ahí una gran cantidad de culturas que de otra manera han dado su aportación aquí a la ciencia, y a los conocimientos que ahora tenemos, bueno, entonces, esa materia le imparto y la verdad, vemos prácticamente mucha de la historia de esa ciencia, de la ciencia física, ok, bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio, y este ejercicio pues es el, es el siguiente, 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 ok, entonces tenemos el número representado en su forma rectangular, vamos a escribir aquí el número Z, Z subíndice 1 que corresponde al siguiente número, entonces tenemos una unidad en la parte real menos, en este caso la raíz de 3, en este caso acompañado en la parte, acompañado de la unidad de imaginario, en este caso me queda raíz de 3 y la unidad, unidad de imaginario, ¿no? entonces ahí tenemos ese número, este número está representado en su forma, en la forma rectangular o también llamada estándar, entonces yo lo quiero representar en su forma polar, entonces vamos a representar aquí con una flechita y lo queremos en su forma polar, en este caso, ese mismo Z subíndice 1 pero representado en R, y, en este, perdón, sí que viene siendo el argumento, entonces pues vámonos, pues vámonos, pues manos a la obra, ¿no? entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? pues una de las cosas que tendríamos que hacer pues es llevar a cabo su gráfica, ¿no? eso nos va a permitir ubicar de una u otra forma en qué cuadrante o dentro del plano, este, plano complejo donde se puede ubicado ese, 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 ese número complejo, pero por simple vista podemos observar que la parte real se encuentra en la parte positiva y la parte imaginaria se encuentra en la, en el, en el cuadrante que tiene que ser negativo o sea, en la parte de abajo probablemente se encuentra en el cuarto cuadrante pues vamos a ver si es cierto, espero que se alcance a distinguir este, no, creo que está muy, ya muy, muy tenue este color no, profe, no se distingue sí, no, para nada, voy a ver si este otro nos permite aquí, bueno, un poquitito más, un poquitito más, bueno, el fin, a final de cuentas lo único que quiero es hacer la representación de ese número en este caso, entonces tenemos aquí el plano real aquí tenemos el plano en este caso imaginario entonces si observan es una unidad voy a exagerar en cuestión de las mediciones de las unidades, ¿no? entonces voy a indicar que aquí es uno y aquí tenemos menos la raíz de tres entonces como lo dice que es menos la raíz de tres pues prácticamente aquí sería igual alguien que nos pueda compartir el valor de cuál sería la raíz cuadrada de tres menos de uno, ¿no? uno punto y fracción creo, ¿no? uno punto siete más o menos casi llegando a las dos unidades bueno, entonces voy a indicar que aquí es una unidad considerando lo mismo una, casi dos unidades aquí está ¿ok? entonces más o menos es una aproximación simplemente lo que quiero es hacer la representación de gráfica de ese número completo entonces indicamos a través de unimos esas líneas en este caso esta y la otra que es esta de tal manera que este plano o esta componente corresponde en este caso a B de acuerdo a la notación de la forma rectangular de ese número complejo que equivale a menos la raíz de tres unidades que ya comentamos uno punto setenta y tanto en el caso de B aquí lo tengo perdón, de A en el caso de A entonces esto corresponde a cuántas unidades a una unidad voy a unir ahora el centro o donde se intersectan esas dos planos con este punto que es un par ordenado que corresponde en este caso a una unidad coma menos la raíz de tres de esta manera entonces trazo mi vector o mi línea recordando que la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta ese es un es un teorema que de hecho tiene que ver con la parte de los griegos en el cual se propuso ahorita vamos a ver algo más que tiene que ver con el teorema de Pitágoras en este caso las entidades trigonométricas para ello entonces aquí ya encontramos que de este origen del origen a este punto pues vamos a encontrar ¿quién? el valor de R y ese valor de R está en función de quién? de acuerdo a las fórmulas que vimos la clase pasada R que es igual a la raíz cuadrada de la componente A elevada al cuadrado más bueno no componente sino en este caso el número real de ese número complejo más la parte real que está multiplicada por la unidad esta imaginaria de tal manera que ese valor de esa longitud es igual a elevar al cuadrado uno al cuadrado más o más bien en este caso menos la raíz de tres en este caso elevada al cuadrado de esta forma nos queda ese resultado ¿no? bueno de ahí vamos a obtener en este caso el valor de R ¿cuál sería el valor de R? en este caso menos por menos es más la raíz se elimina y me queda tres entonces sería raíz de cuatro entonces R va a ser igual a la raíz de cuatro unidades que sabemos que la raíz de cuatro es una unidad este en este caso viene siendo dos ¿sí? en este caso nos queda que el valor de R es igual a dos unidades ¿ok? bueno pero nos falta encontrar el argumento en este caso el ángulo que está aquí ese ángulo normalmente se toma de referencia el plano horizontal y se gira en contra de las manecillas del reloj entonces este va a ser todo su ángulo todo este es el ángulo que se llama en este caso theta pero también hay otros libros u otros autores que les gusta tomar en sentido a favor de las manecillas del reloj entonces tomarían este ángulo en este caso ese ángulo va a ser con signo pero ahora negativo porque es opuesto a la convención que se tiene ¿no? si nosotros obtenemos ese ángulo tenemos que utilizar pues en este caso la identidad tecronométrica de quien de la tangente entonces la tangente de ese ángulo es igual de acuerdo a lo como hemos obtenido en este de acuerdo a las fórmulas ¿no? en este caso como lo obtuvimos fue en este caso B entre A ¿verdad? que así es como normalmente se obtuvo en este caso B entre A si nosotros tenemos esto entonces podemos ver que B está aquí y A está acá entonces sería la tangente es cateto opuesto entre cateto antiacento o sea sería B entre A que sería esta opción entonces obtendríamos este ángulo vamos a ver ¿ok? entonces por lo tanto la tangente de ese ángulo es tangente a la menos 1 y en este caso va a ser B entre A y a su vez resolviendo esto me queda que teta es igual a la tangente a la menos 1 ¿de quién? D menos la raíz de 3 entre la unidad en pocas palabras va a ser la raíz o en este caso menos 1.70i y fracción ¿no? que fue el rato que me dieron por lo tanto ese ángulo aquí es igual debe ser un ángulo negativo ¿no? ¿alguien nos puede apoyar por favor ingenieros a darnos ese ese valor? menos 60 menos 60 grados ¿alguien nos puede corroborar ese valor? por favor ingenieros y diga sí es cierto no es cierto no está mal sí 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 es correcto no 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 a mí me dio a mí me dio menos 66 menos 66 a ver me dio menos 60 creo que a mí igual menos 60 a mí me dio menos 66 también debo hacerles el siguiente comentario a mí me dio menos 60 menos 60 ok deben de checar en su calculadora que aparezca en la parte superior del display debe aparecer la letra D de dedo que se refiere a grados o en este caso en inglés degree si les aparece la letra R bueno tengan cuidado hay que cambiar el modo porque R se refiere a radianes entonces estamos ahorita utilizando únicamente grados entonces les da 60 grados por lo que estoy escuchando entonces ese es el ángulo que prácticamente corresponde a este que está aquí esto sería igual a menos en este caso a menos 60 grados pero prácticamente el ángulo que normalmente tendríamos que utilizar es sería el en este caso la diferencia si todo si entre los si cada uno de los cuadrantes vale 90 90 90 90 por 4 serían 360 grados por lo tanto también ese ángulo teta es igual a tener 360 perdón 300 grados ok también es válido escribir en este caso 300 grados y sabemos que también existe la conversión que 180 grados equivale a pi radianes si alguien lo desea convertir en radianes entonces serían 360 grados a cuánto equivalen radianes entonces aquí hacemos la famosísima regla de 3 esto multiplica y se divide entonces serían 330 grados entre 180 grados lógicamente por pi se factorizan los grados entonces empezamos a sacar mitad en este caso 30 tiene mitad si 150 180 tiene mitad 90 150 tiene mitad o tiene quinta la quinta aquí 90 no tiene quinta pero si tiene tercera tercera de 150 serían 50 tercera o en este caso más bien treintava no vámonos a los extremos treintava de 150 sería 3 treintava de 90 sería 3 correcto sigue veros mitad 150 mitad 90 sacamos treintava ¿sí? no más bien 5 sería 5 así ok entonces el resultado de esto va a ser igual a 5 tercios de pi esto representado en unidad de radiantes ok que sería otra opción entonces aquí tenemos 5 tercios de radiantes ahí está entonces maestro pero si lo dejo como el primero ¿está bien? sí cualquiera de las dos opciones es correcta ok gracias sí cualquiera de las dos opciones porque puedes tomar el ángulo en sentido opuesto a las manecillas de reloj o a favor de las manecillas de reloj de tal manera que te va a dar menos 60 o 300 grados cualquiera de las dos ok entonces ya regresando a la forma polar el resultado va a ser el siguiente entonces más bien haciendo la representación de forma polar entonces me queda que es dos unidades eso que va a multiplicar como parte de quién de ese módulo longitud del vector en este caso coseno de teta sí coseno de teta en este caso ¿cuánto vale el ángulo? podemos utilizar por ejemplo 300 grados o también podemos utilizar en este caso menos 60 grados así nos queda ¿no? ese sería nuestro resultado o ya en la forma más simplificada sería ese número que le llamé z1 z subíndice 1 entonces es igual a que en este caso el argumento que perdón a la longitud y el argumento que viene siendo 300 grados o también podemos poner 2 coma menos 60 grados o también coma 2 coma en este caso serían 5 tercios de pi y por obvio radianes ahí está ¿vale? entonces ahí tenemos ya la representación de ese número complejo en su forma polar y ahí lo lo mostramos en el en el pintarrón ¿no? maestro ¿sí? donde dice z1 es igual a 2 que dice coseno de 300 grados ¿yo le puedo poner coseno de menos 60 grados? a ver otra vez en la parte de arriba en la derecha ¿aquí? no, no en la derecha más, no, más en la esquina en la esquina de la derecha no, de la izquierda perdón ¿ahí? ¿aquí? donde dice z1 igual a 2 coseno de 300 más seno de 300 ¿aquí? más a la izquierda ¿aquí? ahí, arriba aquí, acá yo le puedo poner coseno de de menos 60 sí, correcto coseno de menos 60 grados sí, de hecho aquí lo estoy escribiendo más i seno de menos 60 grados ¿correcto? sí también lo puedes hacer así así es definitivamente o o también si lo decidas si lo quieres escribir en radianes también te queda 2 coseno en este caso de 5 tercios de pi así más i por el seno de 5 tercios de pi así de las 3 formas es correcto ¿ok? ¿qué les parece ingenieros? entonces las 3 formas son válidas ¿mande? escucha perdón ¿es correcto también poner 2,300 grados? ¿o ese sí es preferible ponerlo en radianes? ¿te refieres aquí a esta notación? ¿eres Helen? ¿cómo se llama? sí, soy Helen sí sí, sí ya te identifique bueno ya por tu voz te identifique entonces te queda 2,300 grados o 2,60 grados o 2 5 tercios de radianes o sea cualquiera de las 3 opciones es válida incluso esta es la más simplificada pero si te fijas en la parte superior esta y cada una de ellas son válidas porque al final de cuentas lo que se está haciendo es la representación en diferentes formas en este caso utilizando el sentido de las manecillas alrededor de los ángulos como normalmente se toma el ángulo o en el potra que es el complemento o la conversión en este caso de 300 grados que fue lo que hice también pude haber hecho la conversión en este caso de grados a radianes de menos 60 grados que no lo indique también se puede hacer pero al final de cuentas viene siendo el mismo resultado ¿no? ¿sale? muy bien gracias no al contrario este no sé si quieran o bueno si ustedes me lo permiten puedo tomar una imagen con mi teléfono móvil y les puedo compartir en este caso la imagen a través del grupo de whatsapp ¿qué opinan ingenieros? claro que sí sí por favor maestro sas pues permítanme un tantito ¿qué tanto es tantito? así era una frase de un de un personaje que ya dejó de ser dejó de ser entonces es álgebra lineal IBQ perfecto ya se nos mandaron unas figuritas de unos animalitos tan bonitas ok ok por favor verifiquen si les llegó la imagen y se ve como ustedes quieren si quieren le puedo poner otros colores o no sé ahí está el ejemplo en el que tomamos la imagen ok ¿sí ingenieros? sí profe bueno entonces pues ya ya tenemos parte de esta información ¿alguna pregunta? ¿algún comentario? respecto a este ejemplo ¿hacemos otro? sí 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 creo estás pues vámonos rindo jajaja profe por favor vámonos rindo jajaja nada no es cierto jajaja hasta me dio risa bueno entonces deberíamos hacer un día una clase de risa ¿verdad? sería padre bueno entonces este jajaja ya me empezó dar más risa entonces sí profe una risoterapia pues sí estaría bien para para estarnos riendonos ¿no? hasta que se nos salgan las lágrimas hasta que nos duele el estómago jajaja a mí sí me ha tocado reírme así fíjense y no hombre es una sensación bien bonita ok bueno entonces vamos a bueno ya pudieron tomar ya tienen la imagen del pintarrón en su whatsapp igual no sé si alguien lo está haciendo o escribiendo en su cuaderno por favor dígame para para hacer el siguiente ejercicio ¿ya? ¿no ya puedo borrar? sí profe ya profe ya entonces ahora vamos a hacerlo de izquierda a derecha ¿vale? voy a borrar esto y lo voy a hacer de izquierda a derecha entonces el ejercicio dice lo siguiente en este caso tenemos el número zeta en este caso fue zeta 1 ahora zeta subíndice 2 corresponde al número constituido de la siguiente forma tiene raíz de 6 menos déjame hacer esto un poquito más claro menos la raíz de 2 así y esto multiplicado por la unidad imaginaria ¿ok? entonces pues prácticamente lo primero que podemos hacer es graficarlo pero tan solo y observen que esos dos números ambos son negativos entonces por consecuencia de acuerdo a los cuadrantes primero, segundo, tercero, cuarto estaría ubicando en qué cuadrante ingeniero en el tercero en el tercer cuadrante ¿no? entonces vamos a hacer aquí la representation de ese numerization de número complejo entonces pues vamos a hacerlo ¿no? tengo que borrar un poquito esto también un poquito entonces tenemos aquí nuestro plano en este caso la parte imaginaria y la parte real ahí está entonces ubicamos la raíz de 2 es 1.41 la raíz de 6 ¿a qué es igual ingenieros? es por 3, 9 ¿no? 2 puntos y tantos creo menos 2.44 ok entonces menos 2.44 sería 1 2 más o menos aquí pues aquí tenemos la raíz de 6 aquí lo voy a indicar con esta esta pequeña llave es menos la raíz de 6 unidades y luego tenemos la raíz de 2 que es 1.44 entonces es una proporción casi la mitad entonces esto corresponde a menos la raíz de 2 unidades al final de cuentas esto es igual a así a no está mal está mal ¿verdad? si no, sería y este es B y esto es igual a A B ok vamos bien entonces unimos trazamos nuestros respectivos puntos ahí está entonces este punto va o corresponde al par ordenado al par ordenado que está constituido por menos la raíz de 6 coma menos la raíz de 2 aquí está ok listo entonces vamos a unir el origen donde se encuentra el punto aquí ubicado en el fondo de tal manera que me queda esa línea y esto corresponde al valor de R ¿verdad? en este caso viene siendo que el módulo la magnitud o la longitud de ese número completo ¿alguna pregunta hacia el momento ingenieros? no profesor no profesor el ángulo que vamos a tener es este estoy marcando con esta línea de color negro ok y ese ángulo pues vamos a llamarlo igual theta entonces vamos a obtener el argumento entonces R y se alcanza bueno déjenme utilizar otro color es que ya usamos el negro para resolver el caso anterior entonces R que viene siendo la longitud de ese vector corresponde a la raíz cuadrada ¿de quién? de A cuadrada más B elevada al cuadrado esto por consecuencia va a ser igual a la raíz ¿de quién? son puras raíces entonces es menos la raíz de 6 elevada al cuadrado más menos la raíz de 2 unidades elevada al cuadrado listo así de esta forma ¿no? entonces recordando que la raíz como es un medio y elevada a una potencia se factoriza de tal manera que me queda simplemente menos por menos me queda 6 positivo de igual forma de este lado ¿no? me queda un signo positivo de tal manera que me queda que esto es igual ¿a qué? a la raíz ¿de quién? de 8 unidades ¿no? o por favor corríjanme si es lo correcto se factoriza la raíz cuadrada con la potencia el signo se hace más ese signo también se hace más dejemos otro color en este caso el cuadrado la potencia con el medio la potencia con el medio y el signo pasa positivo y a positivo de tal manera que me queda el 6 y 2 8 ¿sí? si es correcto maestro yo tengo una pregunta adelante es un poco tonta pero bueno no, no, no cualquier pregunta que tú hagas por cierto cualquier pregunta que quieran hacerme bueno en mi caso muy personal yo pienso que no no deben de mencionar eso no recomiendo que se digan así yo pienso que mira lo importante es que tú hagas la pregunta todo va a depender de la persona que está del otro lado en este caso yo para mí todas las preguntas son importantes si no son de mi clase son de otro tema con todo gusto háganlas yo creo que somos seres humanos y por lo tanto debemos respetarnos y si alguien tiene alguna duda que sea muy básica de un signo de lo que sea por favor conmigo no duden yo y si no conozco no tengo la respuesta pero yo la yo la busco pero no no te pido que no no comentes eso yo creo que no es válido no es válido uno mencionarse eso al contrario profesor mire tengo una duda este por lo sencillo que sea por favor hágame favor de respondérmela por mí no te preocupes con toda confianza adelante por favor ok gracias profe en donde son las raíces y hay potencias al cuadrado o sea sé que se elimina con la raíz pero también afecta al signo o sea sí definitivamente afecta el signo entonces si recordamos un poquito el tema de álgebra elemental entonces te voy a hacer el siguiente número tengo la letra y esa letra está elevada a la un medio ¿no? que prácticamente es la raíz ¿sí? si recuerdas que esto a final de cuentas viene siendo igual a una raíz entonces si la tienes elevada al cuadrado como es el caso entonces esto va a afectar en este caso el medio con este elemento los podemos sacar fuera de y me va a quedar a elevada en este caso a la un medio multiplicada por ¿quién? por dos enteros y toda esta operación a final de cuentas te queda uno por dos y dos por uno ¿es igual a qué? todo esto es igual a la unidad entonces por eso te queda únicamente la a solita pero ya cuando tienes involucrado un signo entonces obviamente que todo eso va a afectar a toda la operación que de hecho es el caso que tenemos aquí entonces aunque este dos este dos en el caso que hice afecta nada más a esto pero como está entre corchetes si te fijas aquí estoy marcando aquí estoy marcando el corchete si te fijas aquí este corchete todo lo que está dentro de ese corchete ¿ya observas? todo lo que está dentro de ese corchete va a ser afectado por este número no nada más a la raíz sino también a este signo que tenemos aquí entonces por consiguiente como es un signo negativo lo elevado dos veces bueno en este caso menos por menos corresponde a un número positivo ¿ok? ah ok sí no sabía es que pensaba que automáticamente se eliminaba con la raíz y ya no podía afectar al signo por eso pero ya se tiene que elevar o sea lo que está dentro del corchete como es un si fuera una potencia cuarta de igual manera menos por menos te da más más por menos te da menos y más por menos te da menos entonces ahí afecta a todo lo que está dentro del corchete ¿sale? muchas gracias no a ti y no de veras no tengan este no les dé pena no 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 para nada no tienen por qué ¿no? al menos en mi clase no no tienen por qué este tener duda se los pido así ahora sí que de de mucho favor ¿ok? bueno entonces ya nos queda la raíz de ocho pasamos a a lo siguiente bueno esto también nos va a servir porque ya tenemos aquí planteado nos va nos va a ayudar ¿no? a hacer el siguiente ejercicio pero bueno vamos a borrarlo y lo volvemos a escribir otra vez pero también vamos a borrarlo ¿y ahora qué nos falta hacer? sacar el ángulo así es entonces vamos a sacar el argumento ¿verdad? que en este caso es el ángulo que también le podemos llamar tiene el nombre de argumento entonces pues vamos a utilizar la identidad trigonométrica ¿no? si deseamos calcular este ángulo va a ser cateto opuesto que es B entre el cateto adiante que viene siendo A de tal manera que me queda que la identidad trigonométrica que la tangente de ese ángulo es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente entonces sacamos la tangente inversa en este caso tangente a la menos 1 y eso implica que vamos a hacer en este caso menos la raíz de 2 entre menos la raíz de 6 unidades de tal manera que los signos negativos signo menos entre signo menos es positivo y ahí tenemos que ya sacar raíz de 2 entre raíz de 6 y luego sacamos el ángulo de la tangente nos deben de dar un ángulo básicamente serían 90 180 180 menos de 200 como 240 por ahí más o menos pienso ¿no? serían 90 y 90 180 y como 230 aprox yo creo si alguien nos puede ayudar ingeniero se los voy a agradecer mucho ¿a qué corresponde ese argumento? 30 grados ¿cuánto? 30 30 grados ok no está bien por favor los demás ingenieros corroboren sí igual 30 pues de hecho es este pedacito nada más ¿no? es este pedacito que corresponde a 30 entonces si sumamos 90 más 90 180 más 30 este ángulo también corresponde a un ángulo que son 220 grados ¿correcto? sí porque el primer cuadrante vale 90 el segundo vale 90 y 90 más 90 son 180 más 30 serían 220 grados ¿correcto? sí pero chéquenlo bueno entonces pues ya tenemos nuestra longitud nuestro módulo o magnitud de ese vector y ya tenemos su argumento pues entonces pues manos a la obra ya tenemos esto entonces pues prácticamente ya tenemos el resultado ¿no? entonces el resultado de ese número complejo aquí lo voy a escribir entonces ahorita me me desplazo entonces z subíndice 2 es igual en este en este caso raíz de 8 ¿sí? así entre paréntesis coma el argumento que pueden ser pueden ser cuadrados sería una de sus representaciones la otra sería esta en este caso un raíz de 8 coma 220 grados ahí está ¿ok? para no escribir toda la la forma apolat ese sería prácticamente el dato a ver verifíquenlo por favor ingenieros son tan amables maestro ¿no sería 210? 210 ah sí es cierto son 180 más 30 sí muchas gracias ¿quién es Helen? sí yo voy escuchando sus igual también la de pues varias voces de Arlet también luego sí se me empiezan así a grabar sus voces bueno entonces ya tenemos este dato preguntas comentarios aclaraciones ¿continuamos? sí perdón sí maestro ok bueno pues entonces ya hicimos algunos ejercicios relacionados con estos con estos datos ¿no? ahora vamos a ver otra forma este así como también existen las operaciones con como vimos con los números complejos en este caso de suma resta multiplicación en la división dentro de en la forma polar de un número complejo también podemos realizar lo que se refiere a la división y a la multiplicación y eso es lo que vamos a hacer en un momentito más pero antes de que se me se me olvide también es importante que conozcan este la forma exponencial esa también es importante que normalmente luego no se llega a utilizar pues pero bueno al menos así lo lo he considerado yo de acuerdo a la experiencia que he tenido ¿verdad? pero bueno la forma exponencial ¿si se alcanza a distinguir la tinta de color rojo ingenieros? forma exponencial ¿si profe? si se distingue si profe de un número complejo un número complejo complex complex así lo llaman los libros complex bueno entonces esto tiene que ver de otra manera con algunas fórmulas en este caso de la de la ¿cómo se llama? de la identidad Euler eso es lo que vamos a mencionar bueno entonces tenemos varias notaciones entonces me queda de la siguiente manera entonces me queda z z va a ser igual en este caso la forma es así r e elevada a la i por el ángulo por el argumento esa es la forma exponencial de un número complejo ya sabemos que esto viene siendo ¿quién? en este caso lo conocemos como el módulo en este caso la longitud o también puede ser la magnitud de ese número complejo y esto que tenemos aquí pues bueno viene siendo el argumento y claro este ya lo conocemos que es la unidad de maquinaria y este pues bueno que viene siendo pues el exponente ¿no? ya dentro dentro del álgebra es parte del exponente ¿ok? ahí está entonces por indicar algunas de sus de sus partes de esta de esa forma exponencial de un número complejo ¿ok? entonces si nosotros quisiéramos representar este número que acabamos de obtener en su forma exponencial pues prácticamente sería la siguiente ¿no? que voy a escribir esta flecha y en este caso va a ser Z subíndice 2 va a ser igual en este caso a la raíz de 8 unidades multiplicado por E elevado a la en este caso la unidad imaginaria que multiplica a 200 grados prácticamente ese sería su resultado como tal ¿no? de esa representación exponencial ¿sí? entonces aquí para que vayan tomando en cuenta esto ¿sí se les hace difícil? ¿sí? ¿está difícil esto ingeniero? no no ¿verdad que no? está muy entendible la verdad si es muy entendible este tema todos estos temas son muy entendibles bueno entonces pero tenemos unas identidades que les voy a escribir y identidad en este caso de Euler y esas identidades son las siguientes en este caso me queda E elevada a la I por teta en este caso es prácticamente lo que tenemos ahí eso es igual a tener coseno de un ángulo de un argumento más I por el seno de ese argumento la otra es cuando es negativo E a la menos I de ese argumento entonces cambia los signos y me queda coseno de ese ángulo y aquí el argumento es negativo más I por el seno de ese argumento de hecho aquí voy a representarlo con otro color para que quede el seno de ese ángulo pero no se aprecia bien se pierde por la combinación de color déjenme escribir más clarito y ya está ya se marcó mucho el color rojo ahí está entonces esas son las conocidas en este caso se les conoce como identidad de E1 entonces si me permite les voy a tomar una imagen ingenieros para que tengan todo esto ahí dentro de sus notas ahí en el portafolio de evidencia de álgebra lineal ingeniería bioquímica dice que se están uniendo algunos chavos dice enlace de invitación ¿qué es eso? ¿saben qué es eso? es un link del grupo maestro si incluso si hay alguno de sus compañeros que quieran entrar a la clase pues me avisan pues yo ¿qué más quisiera? pero bueno vamos a ver una pregunta una respuesta la segunda identidad de Euler es E y después es un signo menos y después una I a ver si entendí bien es E elevado a la menos la unidad imaginaria por el argumento sí, gracias doctor ah ok y luego S es igual a la identidad trigonométrica del coseno el argumento es negativo más la unidad imaginaria por el seno del argumento con signo negativo esas son las identidades de Euler algunos videos que he visto dicen Euler pero bueno yo creo que tiene que ver con la pronunciación adecuada de ese apellido parece en alemán ¿verdad? alemán Euler bueno pues ahí tienen famosísimas identidades de Euler o el número representado en su forma exponencial bueno entonces voy a voy a borrar la parte derecha del pintarrón ¿hay algún inconveniente ingenieros? borramos no pero el profe empieza a bailar no 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 voy a bailar no puede hacer estoy en clase ¿cómo va a bailar? luego de rato suben mi video allí a todas las redes sociales y el profe baile y baile no nada más le ponen y le cambian música ¿no? ya me hacen un meme no 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 se han visto ¿no? que de repente no hombre y cada cosa que 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 nosotros como mexicanos somos realizamos que olvídense ¿no? entonces no 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 así estoy bien entonces la multiplicación de dos de en este caso de los números complejos representados en forma polar nos va a ser se va a realizar las siguientes operaciones entonces me queda en este caso va a ser es la multiplicación es producto vamos a titularlo producto producto y cociente 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 de dos números complejos de dos números complejos de números complejos en forma polar en forma o en su notación en su notación polar también puede ser escrito así ¿ok? perfecto bueno entonces ¿cómo los vamos a identificar? bueno ya sabemos que existe un número lo voy a escribir así eso es igual la parte de la longitud del módulo luego el coseno de ese argumento multiplicado así de ese argumento por el seno de ese otro argumento esa sería una manera luego z subíndice dos r a ver si me cabe el espacio perdón aquí es uno uno aquí es uno también y aquí es uno aquí es dos dos más i seno de teta subíndice dos tenemos esos dos números representados en su forma polar si vamos a hacer el producto entonces nos va a quedar que es z subíndice uno que multiplica z subíndice dos eso va a ser el producto de esos módulos o de esas longitudes de esos vectores eso a su vez los ángulos como tal el coseno de ese ángulo que es z subíndice uno más ahora z subíndice dos más la parte imaginaria por el seno de z subíndice uno más z subíndice dos i a perdón cierro el paréntesis y me quedo este viene siendo el producto este es el producto esto que está aquí viene siendo el producto y ahora vamos a ver la división entonces la división va a ser se representa como z subíndice uno entre z subíndice dos esto a que va a ser igual entonces las longitudes o módulos va a ser r subíndice uno entre r subíndice dos eso que va a multiplicar al coseno entonces cuando es la división se hace la resta teta subíndice uno menos teta subíndice dos más i por el seno de quién de teta subíndice uno menos teta subíndice dos y lo cerramos ok entonces aquí tenemos el producto ahora tenemos la división o también llamada llamado cosiente ahí aparece ingeniero espero que si se alcance a identificar los los signos disculpe profesor de eso que acabo de anotar le podría tomar una foto es que no se alcanzan a percibir muy bien los subíndices ok ahorita se las comparto si yo termino así lo déjame lo voy a hacer con más esto es igual a tener r subíndice uno y entonces esto es lo que tenemos que hacer para la división y para la suma igual ahorita les comparto la imagen aquí es positivo y acá también es positivo ok ahora si con la imagen se alcanzan a ver los subíndices si se aprecian los subíndices bueno tienen que hacerle un poquito de zoom pero si se aprecia ¿sí ingenieros? sí profe sí profe perfecto ahí pusieron un astronauta está bonito me gusta mucho el astronauta ok bueno entonces ya tenemos prácticamente ahora lo relacionado al cociente y el producto de dos números complejos representados en la forma polar ¿no? entonces si a la hora que hagamos una operación o ya sea una multiplicación o división pues tenemos que utilizar prácticamente esta notación que ya conocemos y podemos incluso utilizar este bueno nos faltaría otro número para poder hacer un pequeño ejemplo ¿no? entonces ya puedo borrar ustedes me indican ingenieros por si podemos hacer un pequeño ejemplo así muy rápido respecto a esto sí profesor ok entonces voy a borrar esta parte entonces realizando un ejercicio sobre este tema tenemos los siguientes números tengo z subíndice 1 que es igual en este caso a 5 unidades que multiplica lo puedo representar de otra forma no necesariamente esa ¿verdad? también puedo representar este número como lo hemos hecho en su forma en su forma polar que puede ser 5 unidades en este caso coma en este caso pi cuartos esa sería ya la representación de ese número en su forma este en su forma polar así hicimos la notación ¿verdad? así fue fue la representación de ese número polar y luego tenemos el otro que es z subíndice 2 que viene siendo en este caso un tercio en este caso coma un tercio coma en este caso pi sextos pi sextos ok para no escribir toda esa notación también la podemos representar de esta manera correcto ingenieros profe no sé si se hallo pero no se ve nada si ah es el internet si hombre es que luego falla mucho el internet si se ve muy pixeleado a lo mejor si déjame ver si es que me manda un mensajito no no me ha mandado ningún mensaje de solución de problemas porque luego si me manda una información diciéndome que que tengo problemas con el internet pero no creo que si es que luego está variando mucho disculpen si luego el internet si no es muy pero bueno si se alcanzan a ver los números z1 es igual a en este caso r es igual a 5 y el argumento que viene siendo teta son pi cuartos para z subíndice 2 es igual en este caso la longitud del vector es un tercio y en el caso del ángulo o el argumento son pi sextos ok entonces si necesitamos si vamos a hacer la multiplicación en este caso z subíndice 1 por z subíndice 2 esto aquí va a ser igual entonces multiplicamos las longitudes que viene siendo 5 por un tercio y luego en este caso abrimos un paréntesis en relación a los ángulos se suman entonces serían pi cuartos más pi sextos me queda coseno en este de pi de pi cuartos más pi sextos de esta manera más en este caso la unidad imaginaria que viene siendo i por el seno de pi cuartos más pi sextos y aquí cerramos de tal manera que el resultado van a ser 5 tercios de esa longitud y a su vez me queda el coseno de que ángulo en este caso como factor común en este caso 6 por 2 6 por 4 en este caso 24 ¿verdad? y que unidades le faltan a 4 para completar 24 6pi más en este caso ¿cuántas unidades le faltan a 6 completar 24? pues 4 son 4pi más la originaria en este caso seno de pi sextos prácticamente viene siendo lo mismo 4pi esto dividido entre 24 agos cerramos nuestras llaves y el resultado como tal van a ser 5 tercios que multiplica al coseno de en este caso de 10 24 agos de pi así más la unidad imaginaria que es el seno de en este caso también son 10 24 agos de pi y aquí cerramos prácticamente este viene siendo la operación z subíndice 1 por z subíndice 2 ok ese sería prácticamente la multiplicación disculpa y la adelante es el 6 con 68 este no más bien son 6pi 6pi ¿estás hablando aquí? si son 6pi ¿verdad? aquí hay 6pi si lo que pasa es que escribí un número muy pequeñito 6pi aquí son 4pi ok y eso por consecuencia nos da 10 24 agos de pi ese sería el resultado para este ejercicio y bueno ya el consciente les pido que ustedes lo hagan ¿sí? ¿cómo sería la división de este ejemplo? ¿no? pues prácticamente va a ser casi igual lo único que va a cambiar van a ser que son 6 menos 4 serían 2 2 24 agos de pi haciendo la la división lo voy a hacer sería z subíndice 1 entre z subíndice 2 va a ser igual serían 5 tercios sería 5 dividido entre un tercio este es un entero entonces esto me queda que es igual a medios con medios y tenemos que meteremos entonces me quedan 15 unidades en este caso esto se va a hacer una diferencia serían pi cuartos menos pi sextos eso es igual a 24 entonces me quedan aquí 6 pi menos 4 pi entonces por consecuencia serían 2 2 24 agos de pi que también equivale a un doceavo entonces esto sería así coseno de un 24 agos o en este caso pi 24 agos más y seno de pi 24 agos esa sería la división de ese es el resultado de la división ese es el resultado de la multiplicación y este viene siendo el de la división de esos dos números inténtenlo ustedes por favor se los dejo de tarea para que hagan ese ejemplo ¿ok? ¿alguna pregunta ingenieros? ¿algún comentario? no maestro de momento ¿no? le tomo una imagen ¿verdad? para que también la tengan dentro de sus notas pues prácticamente es lo último ¿no? este último ejercicio que hicimos ya les compartí la imagen de lo que acabamos de realizar ahorita para que ustedes ahí lo coloboren en sus aquí en sus respectivos ahí en su cuaderno resuelvan este ejercicio por favor ¿ok? ¿alguna pregunta? ¿alguna duda ingenieros? ¿que decían al respecto? no profe todo bien no maestro todo bien ok pues bueno entonces nada más vayan ahorita pueden practicar realizando estos ejercicios que hemos hecho aquí en clase y eso de una otra manera pues les va a ir permitiendo ir observando ¿no? como lo hicimos ya después van haciendo más ejercicios en el transcurso yo creo que del próximo viernes probablemente ya les doy otra dotación de esos ejercicios ¿no? igual si tienen dudas sobre algún ejercicio de tarea pues nada más me hacen favor de comentarlo y lo vemos aquí en la clase ¿ok? bueno si no hay ninguna otra pregunta algún otro comentario pues no me queda más que agradecerles este muchas gracias por la oportunidad de permitirme estar aquí frente a esta clase y pues bueno entonces este pues estamos al pendiente ¿sí ingenieros? ¿les parece bien? maestro una duda rápida este en la división ¿no sería pi sobre 12? y no pi sobre 24 ¿pi sobre 12? pi sobre 12 en la última de división ok ok a ver vamos a ver entonces 6 por 4 24 o también puedo sacar 12 como factor común ¿no? pero bueno yo saqué 24 entonces ¿qué le falta a este número 4 completar 24 o 6 unidades? ¿qué le falta completar este 6 para 24? 4 unidades entonces me queda 6 unidades de pi menos 4 unidades es igual a 2 pi ¿no? 2 2 24 otra voz de pi ¿sí es correcto? ah ya te entendí ya te entendí tu pregunta muchas gracias sí ya te entendí tienes toda la razón muchas gracias ¿eh? por hacerme el favor de entonces efectivamente me quedan pi 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 12 igualmente aquí me quedan pi 12 sí muchas gracias Arlet ¿verdad? sí maestro sí ahí está muchas gracias bueno ahí está ahí está la observación que nos acaban de hacer entonces pues se agradece ¿no? maestro dijimos que el resumen sí puede ser digital ¿verdad? de hecho va a ser digital sí lo pueden hacer en Word o bueno puede ser a través de su cuaderno luego le toman una imagen y esa imagen la convierten en formato en este caso PDF ¿no? y si lo hacen en formato digital pues en este caso en el documento de Word Word hay que convertirlo en formato PDF y con eso pues prácticamente ya ya lo pueden subir a la plataforma porque es más fácil de para mí es más fácil de checarlo ¿vale? sí maestro gracias bueno entonces nada más tengan por favor hagan la corrección de ese dato déjeme le tomo la imagen para que ustedes tengan la la corrección aunque bueno ya me hicieron favor de decírmela pero para que tengan ahí la la corrección de ese ejemplo ¿vale? ya sí para que tengan ahí completo parte de la información ya se los envía el grupo ¿ok? aquí está ya ya les debe haber llegado ya su al grupo ¿ok? bueno entonces ingenieros hasta aquí vamos a a concluir la sesión del día de hoy y nos vemos pues prácticamente que hoy es martes nos vemos el jueves tengo entendido ¿verdad? ¿vale? hasta el jueves gracias gracias les comparto todos los poderes ahí van todos los poderes gracias 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 hasta luego gracias 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 nos vemos el próximo jueves gracias nos vemos bye hasta luego bye